¡Hola mis niñas preciosas, hermosas! ¿Cómo están? Les mando muchas besas. Les traigo otro videito el día de hoy, pues si me ven vestida igual que en el video anterior es porque hice los dos el mismo día, quise matar los pájaros de un tiro para pues estar más con ustedes y así, que vean más videos míos y que pues las nenas sigan creciendo en el canal y bueno ya saben si son nuevas suscríbanse a mi canal y si no pues denle manita arriba al video si es que les gusta. Bueno chicas, hoy les traigo un video de esta manzanita, de esta que es una mascarilla de la marca Tony Moly, no bueno no se ve porque viene todo en coreano, ahí está, pero es de la marca Tony Moly, como pueden ver es una manzanita. Esta ya se las había yo mostrado en un video de compras en mi canal, que les voy a dejar el link ahí abajo para que lo vean, pero bueno ya lo estuve utilizando todos estos días y déjenme decirles que me gusta mucho, me agrada mucho. Todos los productos que son coreanos, pues siempre, o sea nunca te van a decepcionar, siempre lo que prometen lo cumple, en serio, lo cumple el producto. Me ha gustado muchísimo esta mascarilla, ha tenido muy buenos resultados, yo me la aplico cuatro veces por semana solamente, por las noches. Lavo mi cara con mi jabón de siempre, el que yo uso, lavo mi cara, es uno de Zeta Fil, que les voy a estar dejando la fotito para que vean que jabón es. Y es para piel grasa, lavo mi cara con ese, después pongo mi exfoliante de neutrógena o nutrigena o como le diga, y después ya que me sequé bien mi carita, me pongo esta mascarilla. Como pueden ver, aquí trae una tapita y aquí trae una palita dosificadora. Esa palita es para que tú no contamines todo el producto metiéndole tus dedos. Entonces, con esta palita, que está aquí, con esta palita, ustedes van a agarrar el producto. El producto, esta es la tapita, miren, este es lo que contiene, son 310, me parece, contiene 310 mililitros. No es cierto, contiene 80 mililitros. Esta es así, como pueden ver, es como viscosa, como miel, como si tuviera una textura de miel, a ver si la pueden ver ahí. Es esta, así, no la puedo hacer más abajo porque se me va a caer, pero es esta. Me gustó mucho, me ha gustado mucho los resultados que he sentido en mi piel, los cambios que he notado estos últimos días que la he estado utilizando. Les voy a platicar bien lo que contiene, les voy a leer lo que contiene. No soy experta en los productos coreanos, esto es una reseña de acuerdo a lo que a mí me ha funcionado. Entonces, por eso me voy a permitir leerlo porque no quiero decirles cosas que no son o no las quiero como que, pues, complicarles y como que ustedes se queden con alguna duda. O decirles cosas más que nada que no es cierto. Porque yo he escuchado reseñas de cosas que dicen, contiene esto, contiene el otro, y ya lo busco y lo leo, y no, o sea, nada que ver. Y yo, de verdad, pues, yo solo la uso, solo sé que es de miel, pero, pues, les voy a leer lo que dice aquí. Dice, contiene miel de, bueno, sus ingredientes es miel de manuca, miel hecha a base de flores del árbol manuca de Nueva Zelanda, que contiene agentes antibacteriales, propiedades hidratantes y mejora la elasticidad de la piel. Contiene miel negra, miel no refinada que proviene de abejas en estado salvaje. Tiene grandes propiedades antioxidantes, tiene propóleo, tiene propiedades antioxidantes, el propóleo, y contiene jalea real. Tienen propiedades calmantes e inflamatorias. Dice, Red Appleton Honey, es una crema de parte de la línea Appletox, que como habrán adivinado, gira en torno a las propiedades que los extractos de la manzana contiene. O sea, aparte de que contiene miel, de todo lo que les mencioné, como miel de manuca, miel negra, propóleo, perdón, y jalea real, también, pues, contiene extractos de manzana. Es una crema hidratante, pero a la vez una, es una crema hidratante, pero a la vez es un tratamiento para la piel problemática. Primero que nada, contiene extractos de manzana, los que les mencionaba, el ingrediente que se caracteriza a la línea Appletox. Los extractos de manzana contienen antioxidantes, alfa-hidroxiácidos, y también contienen diferentes tipos de mieles. ¿Cómo usarla? Pues ya como les expliqué, hacen su rutina de limpieza de todas las noches. Si quieren que les haga un videíto de mi rutina, déjenmelo en los comentarios. Y ya que hicieron su rutina, la aplican. Esta, solamente con la palita, lo que puedan agarrar con la palita, lo mínimo. De verdad que rinde muchísimo. Con poquita te alcanza para todo el rostro. La ponen en estos dos deditos de aquí. Yo la pongo así, hago así, como que la caliento. Y la empiezo así a distribuir todo, así en el rostro. Así a distribuir todo, 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 toda esa parte. Lo único que no les va a gustar los primeros días que la apliquen, porque a mí me pasó. O bueno, no todas somos iguales. Que como es de miel, te deja como un poco, sientes como una película pegajosa en tu cara. Como, o sea, pasan dos horas, tres horas y te tocas la cara y aún sigue, sigue sintiendo la película pegajosa. O sea, tampoco te voy a decir que te acuestas y que en la almohada vas a dejar pegajoso. O vas a abrazar a tu esposo, a tu novio, lo que tengas, a tu hijo y vas pegajoso. O sea, no, tampoco. Sí lo sientes pegajoso, pero no es súper incómodo ni algo que no podamos, pues, manejar. O sea, aparte, pues, que quiero sentir pegajosa tantito, pero beneficios para siempre. Entonces, es el único puntito que yo así como que me incomodó los primeros días. Pero ya ahorita que la uso, como que la piel aprende a absorberla. Y de verdad, sí les recomiendo que primero se limpien su cara con su jabón. Se exfolien, porque al exfoliarse, pues, hacen que la mascarilla penetre mucho mejor. Pero a mí me ha funcionado mucho, me ha limpiado mucho de las marquitas que yo tenía de acné. De las manchitas que tenía de acné. Bueno, ahorita traigo un poco de maquillaje, pero aún así me ha servido muchísimo. Me ha ayudado a desinflamar. Yo tengo un poquito de, en esta parte de aquí tengo como rojita mi piel. También me ha ayudado mucho para eso. Es muy recomendable, se les recomiendo. Es para piel grasa, para pieles problemáticas, para pieles con problemas de acné. Y, pues, sí, me ha funcionado muy bien, chicas. Espero que, pues, a ustedes también, si es que la adquieren, les funcione. Les voy a dejar un link acá abajo donde la pueden encontrar. Hay de, o sea, de verdad que hay de muchos precios. Hay personas que las venden desde 390 pesos. Personas de 210 pesos. Esta me costó 235 pesos. La compré por medio de Mercado Libre. Ya saben que yo ahí adquiero todo porque ya tengo la suficiente confianza en esa página. Y, pues, la persona que me la vendió la chica es muy, pues, muy recomendable para ustedes. Y les voy a dejar el link allá abajito por si la quieren adquirir. Y, bueno, chicas, pues, espero que este video les sirva de algo. Les haya gustado. Les haya informado un poco si es que tenían alguna duda. Y, pues, cualquier comentario, pues, ya saben, allá abajito. Las que son nuevas, suscríbanse a mi canal, como ya les dije. Y síganme por Facebook, Twitter. Y ya tengo Twitter, ya tengo Twitter. Y por Instagram. Se los voy a dejar en la cajita de información. Y, bueno, chicas, ya nos vemos para el próximo video. Ya saben que Dios me las bendiga. Que tengan un bonito día, una bonita noche o a la hora que me estén viendo. Y nos vemos, chicas. Nos vemos. Besitos. Bye.